Le va a pegar Lionel, vamos, el último baile que sea con música, vamos Lionel, ahí está Maros en la cintura, 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, el primer tiempo, penal para Argentina, está Lionel Yoriz, le va a pegar Lionel, prepara, apunta, feo. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Lionel Chaplin! ¡Ahí está el León del Desierto, justo a los 23, cuando se convierte en el jugador que más minutos ha jugado en una Copa del Mundo! Usted cree que esto es casualidad Esto no es casualidad Esto es el destino Dale alegría, alegría a mi corazón Eso te pido al menos hoy Y ya verás que los fantasmas que estaban ya no estarán